Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Y como cada primer miércoles del mes le corresponde hoy por fin, está con una abstinencia radial increíble. El primer miércoles del mes pasado no pudo por el paro. La reprogramamos, la anunciamos por el quinto miércoles del mes. Otro paro de transporte, ahora sí. Hablá, por favor. Buenas noches, Hernán Contento. Buenas noches, Carlos Prins. Buenas noches, audiencia de Túnel 57. Qué felicidad. Por fin. Sí, sí, realmente ya me estaba haciendo falta la radio. Parecía a propósito, ¿no? No sé si era Moyano, no sé quién era, pero estaba en contra tuya. Sí, había una conspiración en contra de este espacio tan preciado y tan querido. Sí, señor. Hoy me voy a dar un lujo. Sí, señor. Porque hay un personaje que viene del paro del tango, pero también de la comunicación. Sí, sí. No sé si le va a gustar lo de personaje, pero sí, está bien. Un personaje, ¿no? De la radio también, ¿no? También. Un valor del tango. Un gran valor. ¿Querés tirar alguna data más o lo presentamos con música? A partir de hace un tiempo se está llamando Martio. La gente que es brutal cuando se ensana, la gente que es feroz cuando hace un mal. Buscó para ser títeres en su guiñón, la imagen de tu amor. Y mi esperanza, a mí que me importaba su pasado, si su alma entraba pura a un porvenir. Dicho yo abrí los brazos a tu afán, y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar, que quería ser buena. Fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente brutal, que odia siempre al que sueña, lo burla y con risas despeña su intento mejor. Tu sombra y mi honor, denudaos en la feria, bailaron su danza de horror, sin compasión. Tu angustia comprendió, que era imposible, luchar contra la gente es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágines de horrores y de halcón. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción, te llora en tu descanso corazón. Quisiera que Dios amparara tu sueño, muñeca de amor, que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer más, pero solo con ansia, que tu alma perdone a mi vida su intento mejor. De blanco al morir, llegará tu esperanza, vendida de novia ante Dios, como soñó. Contento Arte Comunicación, con Hernán Contento. El túnel 57 se viste de 2x4 para recibir a Martio. Bueno, muy buenas noches, el placer es mío. Y realmente después de tanto tiempo, haber pactado esta velada, que prendí una velita ahí para que no surja ningún... No sé, me trabe, viste, hago radio, es el... No sé, no puedo hablar, boludo. Muy contento de estar acá, la verdad que un colega, Hernán Contento, y el placer también de conocer túnel 57 después de varios años, de verlo a través de las redes y ver que muchos colegas artistas pasan por acá. Y la verdad que es un lugar increíble, así que me siento muy agraciado. Un momento muy emotivo porque estamos reconectando después de un largo tiempo, pero la música, la comunicación, todo se va uniendo y va allanando el camino para llegar a esta etapa de cantor de tango. Exactamente, si bien siempre estuve conectado directamente con la música, ejecutándola desde distintos géneros, principalmente del rock, por aquellos años, y como dice la frase trillada, el tango te llega, bueno, evidentemente me llegó, bastante temprano, unos veintitantos, y después de varios años de incursionar, de empezar a meterme en las milongas y a conocer gente, aparte ahí tenés que romper el hielo ahí, no te haces de un día para el otro. Y bueno, finalmente el año pasado grabo mi primer material oficial, que es lo que estábamos escuchando recién, que es el corte de difusión, que viene acompañado de un audiovisual realizado por Vicky Velouria, mi hermana, y bueno, este audiovisual es la canción infamia, y bueno, este corte de difusión ya está en YouTube, en las redes, y también está subido el disco que se llama Días de Tango, en Spotify y bueno, el resto de las plataformas. Y lo presenté el 15 de diciembre pasado, y el, creo que el 16 de marzo, hice una segunda presentación oficial, donde estuve acompañado, no por Alfredo Sadi, que es quien grabó las guitarras que se escuchan, que son cinco, me acompañó el trío de Rodrigo Albornoz, y la verdad que fueron dos veladas increíbles, buena noche, buena convocatoria, buen sonido, y la verdad que estoy trabajando lo más profesionalmente posible, para seguir defendiéndolo durante este año. ¿Cómo viviste el proceso de producción y de grabación del material? Y la verdad que fue, para mí, no fue extraño, porque tuve varias ocasiones, donde me tocó entrar a un estudio a grabar un poco de música, pero esta vez me tocaba presentar algo profesional de verdad, con un queridísimo maestro, con todas las letras y mayúsculas, Alfredo Sadi es un gran guitarrero, por decir, de la época, que la dio grandes íconos del tango, de distintas épocas, y actualmente con sus 82 años da clases a infinidad de alumnos de repertorio, y bueno, y ayuda a incursionar un montón de cantores, lo cual fui partícipe de eso, y imaginate que después de un par de años meterme a grabar con Alfredo, fue una experiencia increíble, grabé en dos estudios, en el estudio Embrión, de Charlie Rusca, que tiene la banda Rusca, y después estuve en el Martillo Estudio junto a Gabriel Biuso, que es integrante de Chinelas Persa, una banda que ya no está, pero laburó mucho, así que, nada, fue rarísimo, porque grabar con todas las tomas al aire del señor Sadi, y en distintos estudios, así que elegimos un repertorio cortito, son seis canciones, y la verdad, muy bueno todo, y bueno, la experiencia de dar lo mejor para que quede este resultado, que bueno, finalmente se dio fías de tango. Imagino que la búsqueda del repertorio fue ardua, para poder dar con los temas precisos. Y yo creo que lo mío, más que nada, fue dándose a medida que fui conociendo el tango, vos bien sabés, Hernán, que el tema de también hacer un... y de estar metido en el mundillo a la radio y difundir, fue lo que me llevó al tango, yo no sabía que me iba a llegar así, y lo lindo y lo loco de todo esto es que a medida que fui difundiendo, y fui conociendo distintos cantores o músicos del ambiente contemporáneo del tango, empecé a conocer repertorios, y me fui enamorando de temas que cantan amigos, dos, como decir, Juan Villarreal, Cucuza, Chino Laborde, y bueno, por gente que milita el tango hace bastantes años, y forman parte de la última camada, creo que si lo digo en criollo, le afané un tema a cada uno, sería. Pero realmente porque son canciones que son bellísimas, que me cautivaron, y por eso son de distintas épocas y distintos autores, todo muy disparo. Así que la selección fue justamente eso, y la verdad que yo estoy muy conforme, y se nota por lo menos en la recepción de los vivos, y eso que son temas que se disfrutan mucho. Entonces, ¿cómo llegaste al tango? ¿A través de parientes, de amigos, de conocidos, con la escucha? Y la verdad que fue pasando a poquito, si bien fui toda la pre-adolescencia, adolescencia un rockero empedernido, previo a eso yo de pibe, me crié en la costa, en Mar de Ajoy, y allá es mucho más natural, en la infancia, en la adolescencia, encontrarte con el folclore, con las peñas, con las fiestas patrias, y ver a los gauchos y a los caballos, etc. Y terminó bailando durante cinco años, desde los, creo que nueve hasta los doce años, folclore, y bueno, y en esos cassettes que me traía de las peñas, había algunos tanguitos camperos, y arranqué por el folclore, y después nos trajeando a los veintipico, y ya un poco, no cansado del discurso del rockero, pero dije, voy a ver qué pasa por acá. Y bueno, y justo dio la casualidad que mi vieja me regaló un CD, y bueno, me empiezo a enamorar del tango muy de a poco, hasta que me di cuenta que era lo que quería hacer, no sabía si me iba a dar el cuero, y empecé a engolar, hasta que se dio. ¿Con qué cantores tradicionales y del tango actual te identificás? Mirá, yo particularmente con el tango actual, ¿no? Realmente hay muchos cantores, y de hecho empecé a hacer tango, gracias a ir a verlos vivos de los amigos y colegas, así que los pongo en el mismo lugar y en distintos órdenes, pero bueno, por supuesto, como a todo el mundo, me encanta Gardel, me encantan voces dispares, yo soy fanático del mundo Rivero por sus graves, no porque me queden cómodos, sino porque realmente tengo un repertorio exquisito, y por supuesto que el color de voz me ayuda mucho a elegir y a entender si me va a quedar o no la canción, sin compararme obviamente con el mismísimo. Me voy al otro punto, Ignacio Corsini, muy campero, una voz muy finita, casi un pajarito, y la verdad que puedo hablar de muchos cantores, pero me gusta así nombrar gente que admiro muchísimo de ahora, Juan Villarreal es un cantor que me cautiva muchísimo, Chino Laborde realmente también, y después bueno, hay un sexteto que se llama Pulice Vicenzo con composiciones contemporáneas que me atrae muchísimo y también a través de, o sea, la atracción viene por ahí, por los repertorios nuevos también, el Tapir Rubín me fascina, y la verdad que podría estar horas mencionando, pero los que te dije son más o menos principales. Audiencia, estén atentos, porque se viene la música de Martio, estamos compartiendo una charla deliciosa realmente, aquí bebiendo agua mineral, y con el maestro Carlos Prinks del otro lado en los controles. ¿Vamos a la música? Luciendo su color de esperanza, viste el campo, su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes, en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los orzales, Margaritas y Rosales, han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. De los dos flores serán mis ilusiones y se unirán los corazones. Y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Mañana cuando el sol ilumine entre gotas de rocío, El llanto de este cariño mío sobre el trébol pisará. Recuerda que por ti lo he vertido, Y si sientes mi tormento, Golondrina, cara al viento, Tus dos alas abrirás, Y de un solo vuelo mis tristezas matará. Matará, florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí que la noche pampera abrirá, Y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas lo que el dolor secará mi rosal, Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Ahora podés comunicarte con toda la programación de Tunnel 57 Radio por Whatsapp. 11 319 57 57 0 Contento Arte Comunicación Con Hernán Contento Seguimos en la noche de Contento Arte Radio, Tunnel 57 junto a Martio. Exactamente, quería que no pase desapercibido el dato de la canción que escuchamos recién. Que bueno, tuve la grata noticia en el momento que lo convoqué con mis miedos y dudas de si me iba a decir que sí. Bueno, son dos los que me acompañaron en ese tango que se llama Nido Gaucho, un tango campero. La voz, la segunda voz es el Chino Laborde, el gran Chino Laborde, ex cantor de la Fernández Fierro, actual dúo con Dip y Bitco. Y bueno, hay innumerables participaciones, escenarios, viajes, o sea es un tipo con 20 años de trayectoria en el tango y también en el rock, viste. Y la verdad para mí fue, por decirlo de alguna manera, cumplir un sueño, es decir, admiro muchísimo un gran artista y tener la oportunidad de haber estado en el estudio con él y fue una experiencia increíble. Y lo mismo, exactamente lo mismo voy a decirle Moscato Luna, salvo este tema, el resto, todos grabamos por Alfero Zay, pero acá en guitarras, Moscato Luna, que ahora se encuentra en las Europas. Y bueno, él está actualmente con su proyecto solista y además el tango Vuelve al Barrio hace unos 5 años atrás, trabajó los comienzos junto a Cucuza Castielo en El Faro y bueno, también un reconocidísimo guitarrista del ámbito y gran persona. Así que un golazo, no quería dejar de mencionar toda esta data. ¿Qué lugares has tenido la oportunidad de visitar con el tango recientemente? Y mirá, pasé desde, así, literal, desde una capilla en Flores, cantándole a gente muy mayor en determinadas circunstancias, un domingo para alegrar y animar una velada así, hasta el penal de 6 en N6, obviamente. Pero bueno, fue, me recuerdo un día del padre. Yo, viste, cuando arranqué, me anotaban todo, onda, querés cantar, sí, vamos, ni preguntaba. Y esa noche me dicen, mañana a las 6 de la mañana tenés que estar en General Paz y Chilaberta, ahí en Lugano, que digo, pero ¿por qué tan temprano? Bueno, y bueno, finalmente a mí me enteró, y ya no podía decir que no, era el penal de 6, y bueno, tuve la... que esto también lo voy a contar, ahora que me acuerdo, porque me olvido de contarlo. Bueno, ese domingo era un día del padre, donde se abrían las puertas a los familiares de los presidiarios, y bueno, en ese pabellón estaban los integrantes de callejeros, estaba... Y bueno, y un par de presos VIP, con todo respeto lo digo, ese día me acuerdo entró Mancheri, también, ¿quién más estaba? No sé, un par de presidiarios con renombre, y bueno, entre todos se organizaban en el pabellón una especie de festival, donde se juntaban a zapar y a tocar los músicos de callejeros, así que tuve la oportunidad de ser acompañado por el batonialista de callejeros, y bueno, estaban ahí por supuesto estos muchachos, y por supuesto con una experiencia increíble, porque nada, nunca había tenido, no la oportunidad porque no es algo oportuno, pero la experiencia de entrar a un penal y ver la realidad desde otro lugar tan diferente, y poder aportar a través del tango y de la música algo tan importante, como para un día así, un día del padre, donde estaban sus hijos y ellos obviamente muy emocionados, un frío de la hostia, y como los chicos son amigos del Papa Francisco, me acuerdo, de los chicos de callejeros, llamo al Papa Francisco, como lo hace todas las semanas, para preguntar por los muchachos, y como es fanático del tango, me bendijo el Papa, recién asumido, dice, ¿qué hicieron? y ahí les contaba, me viene a avisar Armando Organiaras que, escúchame, acabas de ser bendecido por el Papa, mirá que cualquier cosa, pero bueno, le mando un saludo al Papa. Qué fuerte, realmente la experiencia, y estas vivencias me imagino que van trascendiendo, a través de las charlas y de las entrevistas, ¿cómo te ves, vos que sos hombre de radio también, siendo entrevistado? Y la verdad que es loco estar de este lado del mostrador, porque yo hace varios años, bien ustedes saben, para quien no sepa, Hernán Contento, formó parte del staff que armamos, con mi hermano Nazaleno Maciel, y emprendimos este viaje que se llama Rituales Urbanos, que es un programa radial que tenemos hace 10 temporadas, o más, ya no las quiero ni contar, y bueno, pasamos por bastantes emisoras, logramos tener un estudio propio, y tuvimos el honor y el placer de conocer muchísima gente, muchísimos artistas, y muchísima gente que nos acompañó durante todos estos años, y bueno, Hernán Contento, quien me está entrevistando, formó parte del staff, con una columna, y la verdad que siempre fue muy grato tenerte, porque gracias a vos también conocí una forma nueva de trabajar en aquel entonces, y además de eso tuve la oportunidad de conocer artistas que admiro muchísimo, que me los has presentado, así como prensas, productores, etc., y la verdad que estar de este lado es rarísimo, porque después de tantos años, cuando me siento a hablar, tanto acá delante del micrófono, como con la gente a veces, fueron millones de cosas que hice a favor de, digo, de mi sueño, de empujar este barco utópico que es llevar el arte por todos los medios posibles, a través de la música, a través de la radio, difundir mi música, que fue lo que me llevó a hacer radio, y después terminar difundiendo un montón de artistas que, bueno, son colegas definitivamente, y realmente es raro y es muy lindo, porque siento esta caricia de poder expresarme desde un lugar que no estoy acostumbrado. ¿Qué entrevistas disfrutaste? Entrevistas realmente, si me tengo que poner a hacer un compilado, no tengo idea, son muchísimas, pero disfrutar, se disfruta siempre absolutamente todo, pero quizás me lleve el asombro de entrevistar personas que no pensé que podía llegar a tener una charla, o que me sorprenda el artista, que por ahí no era un artista que me fascinaba, y terminar teniendo una charla increíble, qué sé yo, desde Ariel Ardí o Miss Bolivia para irme a otro extremo, o entrevistar a Necro Fan People, o a Cristian Aldana del otro show, o pasar por un H.O. Stoll de La Chicana, creo que pasé absolutamente por todos los géneros, y con todos, absolutamente con todos, te queda algo nuevo, siempre aprendés a comunicarte, a dialogar de una manera, y a entender que la importancia que te da el micrófono a la hora de exponer, tanto tu voz como la de quien tenés al lado, y me parece que disfrutar se disfruta absolutamente todo, pero nunca me paro de sorprender, ni siquiera con artistas, no te digo maestrim, porque digo, creo que todos estamos trabajando en el colectivo, y hay artistas que, por ejemplo, no sé, hoy, Lucas Sativa por Tirarte una banda, te sentás a hablar con ella, con Dula Bertoldi, y es la misma mina, y tiene el mismo concepto ideológico y filosófico, y te hace sentir eso. Y después, bueno, hay gente que tiene otra manera de encararlo, y son todas respetables, ¿no? Buenas, malas experiencias, nulas, pero de todo se aprende, creo yo. En el ámbito internacional, sé que hay algunos artistas claves que te han apasionado a la hora de compartir el micrófono. Y mirá, en un momento tuvimos un cruce muy fuerte con Chile, ¿no? No sé qué pasó. Y empecé a, como todos los días, ¿no? Melómano, buscando música. Y yo soy partidario de la música independiente siempre, me parece que ahí está la magia siempre. Y, bueno, conocí, empecé a chequear canales, y me aparece un tal Chinoy, que, bueno, actualmente ha trascendido los límites y las fronteras, no sé, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y a través de él empiezo a conocer otros artistas chilenos, Nanostern, que, bueno, también para ese entonces, se estoy hablando hace siete años atrás, también él trascendió, ha tocado con Joan Baez, toca en salas increíbles de Europa, en salas increíbles de Estados Unidos, lo mismo. Y digo, no lo hace grande eso, hace grande que realmente representantes de nuestra Latinoamérica puedan llevar esta música que no solo es sonido, sino que hay un mensaje explícito que tiene que ver con lo social, con lo político, con los sueños. Y hay una trova importantísima de artistas chilenos que, no sé, tuve la oportunidad de entrevistar, Anita Tijux, cuando decían Anostern, Chinoy, no recuerdo ahora, quizás en algunos momentos, gente independiente, así, una vuelta, María Gadú, que no sabía cómo coño hablar en portugués, y lo tenía Diego Barreiro, que actualmente está en Mochila, que fue con quien inicié el proyecto Rituales Urbanos, y él siempre se lanzaba, ¿viste? Tiraba mails afuera, me acuerdo de una vuelta a esta chica que cantaba... que si vengo, que no voy, que si voy, que... ¿cómo se llamaba? A Tercio Pelados, ahí está, a Echeverry. Y, nada, han sucedido cosas que pasaron que ni yo a veces las puedo creer, pero, nada, se disfruta todo, como hasta el artista del barrio, ¿no? Dentro de los sueños radiales, ¿a quién tenés ahí en mente para entrevistar en el futuro? En el futuro, hoy concretamos que quiero de paso cañazo, agradecer a Daniela Paula Rodríguez, que es productora del programa que hacemos con Nazareno Maciel, mi querido hermano, el programa ya tiene 10 temporadas, Nazareno está hace unas 7, con él armamos el estudio, y veo que acá pasa algo muy parecido, por eso me siento tan cómodo, porque es el sacrificio de lo que es hacer rey independiente, y lo que es generar un espacio propio para poder sustentar toda la idea que tenés, pero todo lo que conlleva eso, economía, trabajo, horas, dedicación, inversión, tecnología, y la verdad que esto hizo que, bueno, ¿sabes qué? En Radio Ether los lunes de 19 a 21, y hoy me llama y me confirma la semana que viene, tenemos a Luis Salinas y a Ariel Ardit, dos exponentes increíbles de la música popular argentina, y bueno, tengo el agrado de hacer un piso el lunes próximo, y realmente estoy hasta yo asombrado, porque son realmente grandes, no solo para mí, sino para el popular en sí, y bueno, estoy un poquito cagado también, pero siempre le pongo huevos. ¿Cómo te preparás para semejante desafío? Y no, yo lo que hago siempre es, sin ir más lejos, el otro día estuve con Mariano Sibori, contrabajista de Escalandrón, que bueno, fueron nominados a los premios Gardel, en cuatro rubros, ganaron tres, estuvieron nominados al de oro también, y realmente yo no soy del palo del jazz, pero no importa quién venga, me quedo mirando entrevistas, investigando canales de YouTube, entrevistas escritas, no sé, cualquier cosa que esté en la red, no sé, me puedo pasar horas escuchando las notas y sacando datas así muy puntuales, que después las tiro a la mesa. Por ahí no uso a ninguna a veces, pero a lo que voy es que me gusta que el entrevistado se sienta cómodo y sienta que uno entiende que lo está entrevistando porque, por el interés de difundir y también por el interés propio de hacerlo con amor y con arte. Del arte venimos y a la música vamos. Una nueva canción de Martio, aquí en Contento Arte. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo, en mis labios se asoma temblando, una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor de momento, mi cariño fue un ave de paso y tus besos de miel y de razón fue un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical, exhala un suspiro de brisas al obre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar por la vida hice mal en soñar a tu lado, se ha tenido este cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical, exhala un suspiro de brisas al obre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Contento Arte Comunicación Con Hernán Contento Y estamos transitando el último segmento de esta entrevista tan jugosa que por fin se concretó. ¿Cómo vienen los próximos meses para Marteo? Y yo creo que organizándolos de a poco, pero musicalmente ahora estoy programando dos fechas. Una creo que ya está confirmada junto al Chino Laborde, o sea no es que la estamos craneando juntos sino que nos convoca la misma milonga que es la milonga de Malamado que queda en Puerta Medrano, en la avenida Medrano o calle, yo no sé qué es, pero casi corrientes. Se da los segundos y cuartos viernes de cada mes y el trío Malamado es quien organiza y son los anfitriones, se está poniendo muy lindo y la verdad que hay prácticas de baile, milonga en vivo con músicos y bueno, la verdad que compartir nuevamente el escenario con el Chino Laborde para mí es un golazo de cancha entera y bueno, esa es una. Y la otra, estamos craneando ahí con Daniela Paula Rodríguez, la Prod, que es productora mía tanto como artista de tango y en el programa de radio que bueno, con ella la verdad que ha cambiado este año muchísimo para mí en todos los aspectos y ahora estamos con estas dos fechas pero queremos hacer una celebración de fin de año en Galpón B con artistas que hayan pasado por el programa. Ya tenemos uno confirmado pero no voy a ventilar porque falta mucho y se puede caer y bueno, quiero nada, digamos, anunciar pero hasta ahora confirmado y eso y lo que estoy armando ahora es una gacetilla para entrar a las milongas, ¿viste? porque es muy difícil mover gente económicamente, el país se viene cayendo y destruyendo a pedazos, lamentablemente y es muy difícil mover, qué sé yo, 50 personas hay que meterle mucho fuego para que salga todo bien y bueno, por supuesto que yo, está devaluado el rol de cantor siempre tiene que, de alguna manera solventar y pagarle a los músicos que para mí tendría no que sea al revés pero por lo menos che, no me cobrés si vas a acompañar pero no, lo digo con todo respeto a quienes acompañan cantores pero la realidad del cantor es esa no tengo un formato estable de acompañamiento pero sí colegas que, bueno, trabajo a diario en el caso de la presentación del disco fue Rodrigo Albornoz con el trío si no es Moscato si no es Alfredo Zay si no es mi hermano Alejandro Maciel que le mando un saludo y bueno, nada Días de Tango sale a la cancha con quien esté, ¿viste? siempre he trabajado, ensayado y qué sé yo y lo pueden escuchar en las plataformas digitales está colgado en Spotify está en YouTube en las redes me encuentran como Martio Martio, Martio es mi perfil, digamos, personal que lo fui cambiando por quilombos de redes sociales pero bueno, quedó en Martio y bueno, Martín Maciel por supuesto otro perfil y ahí, bueno subo todas las novedades fechas y cosas que tengan que ver con Rituales Urbanos si la gente quiere tomar contacto contigo bueno, justamente estoy ah, cierto yo le decía a Carlos Prins que me cuesta muchísimo las redes sociales aún uso poquito el Instagram Martio Maciel allí y después bueno el mail es yo siempre mando todo a Rituales Rituales Urbanos vivo arroba gmail.com allí recibo cualquier tipo de propuesta ojo porque encima tengo el sí fácil no, pero a lo que voy es que nada me abro a cualquier propuesta ya sea para ir a tocar por ejemplo hoy estoy acá y para mí es un placer así que bueno a través de eso y google Martio o Martín Maciel y aparece todo lo que tenga que ver y está relacionado con mi arte por decirlo de alguna manera Martín Maciel Martio realmente fue un gustazo recibirte y una emoción enorme compartir el aire de Contento Arte Radio el placer es mío y no quiero dejar de agradecer a quienes se hacen saber a través de las redes sociales que son unos cuantos acabo de decir los tengo ya los digo Victoria Estudillo Pablo Claro Alicia Molina Adrián D'Amelio Daniela Sergi Siuxa Cristina Fede Manuel Emanuel ¿te acordás? antiguo operador y primo de Rituales Marcela Nifosi colega de Radio Aliaje Pablo Barroso y bueno gracias a todos los que apoyan siempre el arte y lo siguen en todas sus formas porque es muy importante si no uno estaría haciendo las cosas al reverendo Lope y no significan y por suerte hay mucha gente que acompaña y siempre así que muchas gracias a todos me gustaría meterme en un segundito nada lo nombraste lo dijiste pero contá ¿dónde estás con Rituales? estoy en la escuela ETER es ETER escuela de comunicación que queda ahí en el barrio Villa Crespo donde se dictan carreras de locución producción y operación técnica y bueno tienen el estudio muy bonito que da a la calle de Acevedo 262 la ventana la pecera que es una experiencia eso viste pasa la gente pero uno cree que lo están mirando a uno pero están mirando la pantalla el partido siempre pero no agradezco a Julián Marini el director de ETER que bueno la verdad que es un un espacio físico increíble nos tratan de puta madre y bueno ahí estamos los lunes de 19 a 21 y realmente muy cómodos así que invitados todos a escuchar Rituales en ETER ¿hace cuánto en ETER? y mira volvimos después de un año y medio que no seamos radio y sí casi no volvimos y me ofrecieron la propuesta así que empezamos este año en marzo pero estuvimos durante finales de 2015 y todo el 2016 así que pero bueno paseamos por varias emisiones en el momento te abarrotamos acá el estudio de Tunnel 57 bienvenido o sea escúchame 10 años de Rituales y 10 años sin contar los parates hubo un parate de un año en el 2013 hasta que armamos el estudio propio y bueno y después el parate el año pasado mío que bueno me saltó la térmica dije basta y ahí fue donde grabé el disco ah ok el tango fue una vía de escape ¿no? olvídate yo creo que cualquier género pero a mí el tango particularmente fue mi cable a tierra y la verdad que nada estoy muy agradecido porque me ha ayudado cual psicólogo ¿no? a exorcizar y hace 10 años cuando nacía Rituales ¿por qué nació Rituales? digo ¿qué idea tenías en la cabeza? y la verdad que siempre sentía alguna atracción por lo que tenía que ver con medios de comunicación etcétera pero nunca me imaginé ahí poniéndomelo al hombro si tenía una banda de rock y no sabía en ese entonces año 2008 no sabía cómo coño perdón la expresión hacer difundir mi música ¿viste? y se me ocurrió dije y bueno pongo un programa de radio y paso a mis canciones me difunto yo mismo claro y bueno terminé enredándome y terminé haciendo radio y postergando a mi mi lado musical así que ahora lo tengo bien presente a ambos y estoy muy feliz por eso ¿superó las expectativas entonces Rituales? sí la verdad que sí de a poquito paulatinamente pero hoy la verdad estoy muy feliz con el proyecto y por suerte nos va lindo más allá de los invitados digo que nombraste ahora que vas a tener uno muy particular ¿qué querés que pase con Rituales? y ¿qué querés que pase con tu disco? digo en lo que va del año ¿qué queda del año? digo lo que queda pues ya ya está perdido el año no digo pero lo que queda del año y la verdad que uno siempre espera lo más lo mejor pero entendemos que cuesta muchísimo en todo lo que tiene que ver con arte usted bien lo sabe pero la verdad que todos los días uno va creciendo aportando y es paulatino pero ¿qué querría que pase? sí trascender en lo que implica la palabra que suena así utópico pero yo creo que uno trasciende todos los días con algo nuevo que hace y cuando mira para atrás se da cuenta todo lo que hizo lo que quiero es que en un par de años mirar para atrás y ver que seguir creciendo pero sí como todo medio es la trascendencia lo que hace la llegada a las personas y bueno poder compartir la música mía como la de los invitados y bueno eso y compartirlo con artistas que es maravilloso estar hablando con gente que hace lo que uno ¿no? bueno cuando tengas novedades cosas para contar si tenés ganas de tirarlas acá al aire nos chiflás y te venís volvemos y además ya sabés dónde estamos yo te juro por Dios que me encantaría volver pero también me gustaría que te pegues una vuelta dale contento ya tiene las puertas ahí abiertas que estamos a punto de programarlo muy bien y nada me gustaría escuchar excelente voz caballero ay muchas gracias no aparte no la tuya tiene esa impronta tanguera pero potente viste aparte el tipo abre la boca le sale como natural abre es la noche es la noche es el cigarro y no antes no tenías después que empezás a cerrar y a cantar tango y cuando me levanto a las 7 de la mañana hay que hacer un programa de trasnoche pero bueno nada yo estoy muy agradecido y quiero destacar que no lo digo porque si tú en el 57 desde que arranqué a cerrar y siempre lo vi en paralelo ¿no? junto a otros colegas y la verdad que sé que es el laburo que funciona en circuito y uno conoce de nombre de redes de fotos de videos hace un tiempo vi una nota tuya en un diario que destacaba tu trayectoria que estuve leyendo así que realmente es un gusto estar acá y por supuesto banco este proyecto veo este gran lugar y me parece que todo el mundo que pueda llegar a escuchar y a conocer tú en el 57 no se está perdiendo no se estaría perdiendo de algo que aporta muchísimo a la cultura y realmente vale la pena así que gracias a vos también muchas gracias bueno Hernán no sé qué viene no sé qué hacemos le hago una propuesta a Martio ¿te quedás un ratito más? pero por supuesto llegué acá y después me voy a hacer lío pero me quedo un rato porque sé que tenés una gran invitada por teléfono así es morirá en la tarde que en sombra se moría buenamente nos dimos el adiós mi tristeza profunda no veía y al marcharte sonreíamos como los dos y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció en vano el alba con voz pelada dejó en la noche la pena solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón